¿No te arrasabas de Ginoía? Sí, sí, gracias. Ya hoy pudimos celebrar eso. Pero contento por el triunfo, por el bonito espectáculo que dimos. Soy consciente de que dimos un bonito fútbol, pero hay cosas que mejorar. Y bueno, entre semana la vamos a ir mejorando. Le hago una pregunta a todos los defensores. ¿Más contento por el arco en cero o por el gol? Yo me quedo con el arco en cero, sinceramente, porque es una gran satisfacción a veces que terminan los torneos y te dicen, ustedes están entre las mejores defensas. Los goles se los dejo para la delantera, a pesar de que son bonitos celebrarlos. Pero yo te cambio ese arco en cero, porque sabemos las condiciones que hay con jugadores que en cualquier momento la van a meter arriba. Un gol que sirve para desintoxicar también 90 minutos que no se pudieron anotar en Puerto la Cruz, ¿no? Sí, sí, nos ayudó mucho. Sabemos las condiciones del rival, de que se iban a parar bien. Y tempranero, digámoslo así, porque nos ayudó un poco más a manejar la pelota y a generar más jugada, porque ellos tenían que salir a proponer. Y bueno, gracias a Dios pudimos manejar lo que fue el partido. Y bueno, nada, contento por el resultado, por conseguir esos tres puntos que nos van a generar mayor confianza ahora y a Puerto Ayacucha. El partido, el trámite, si se quiere, se vio fácil desde arriba. ¿Un rival sencillo o complicó más de la cuenta? Sí, bueno, para mí creo que ningún rival va a ser fácil. Sí, todos están bien preparados. Por ahí, en la parte defensiva, los delanteros muy movedizos de ellos, salían a descargar y siempre se les metían a la espalda de Lucena y a Edgar Jiménez. Era lo que nos estaba costando, nos estaba haciendo daño y que nos giraban con facilidad. Nos dejaron dos arriba fijos con Busti y con mi persona y nos costaba un poco romper. Yo creo que esa fue la gran piedrita que nos puso Dracuyano. Y bueno, pero gracias a Dios tuvimos la fortuna de mantener el alcohol cero y que no nos anotara. ¿Para cerrar la cancha? Está en no muy buenas condiciones, hay que ser sinceros. Está un poco inestable. Hay parte en las esquinas, se puede jugar sabroso porque está agradable, pero en la parte del centro a veces la pelota te pica y te da un malvado, digámoslo así, y bolísticamente y no se puede jugar a veces en la mitad de la cancha. Gracias, Taka. Bueno, de nada, hasta luego. Estamos con Josef Martínez, victoria 2 a 0 contundente, que sirve, no imagino yo, para recobrar esa senda ganadora. No, ya, es que perdimos contra, perdimos un partido contra Ansuati, para nosotros era muy importante, ¿verdad? Revitando con la victoria, que para nosotros es muy importante también para ir encaminados a la victoria, ¿no? Profesor, te da minutos al final del partido para irte soltándome, ¿no? Sí, sí, bueno, aprovechando la oportunidad que el cuerpo tengo en conmeda y bueno, contento con la victoria, ¿no? Por allí el torneo no arrancó de la mejor manera, digo, por un resultado muy breve, contra Trujillano, imagino que esto es una bocanada de oxígeno importante, ¿no? No, primero, el torneo apenas está comenzando, todavía el tercer partido para nosotros, creo que queda mucho camino por recorrer y estos son los partidos que tú tienes que ir ganando para agarrar confianza, para estar en la primera en la punta. ¿Ha crecido Josef? No, trabajando diario para estar al tope del cuerpo técnico para cuando te necesites. Gracias Josef. No, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.